Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal, hoy les presento esta bonita puntilla tejida en una sola vuelta con hilaza omega en tono rosa fiucha y con ganchillo del número 8 esta muestra que les presento aquí es una muestra pequeña pero que aquí se pueden apreciar las dos esquinas como quedan a la base tenemos aquí un total de 23 casitas cada motivo tiene a la base 4 casitas así es que serían un total de 20 pero se agregan lo que corresponde aquí a las esquinas y da un resultado de 23 de acuerdo al tamaño que tengan de tela o donde la vayan aplicar van a hacer ese cálculo múltiplos de 4 más 3 espero entiendan la explicación ya saben que si algo se les dificulta me mandan mensaje por facebook o en la cajita de información ahí me lo hacen ver bien amigas pues nos vamos al paso a paso antes de irnos al paso a paso aquí nada más les voy a explicar esta puntilla yo la voy a iniciar aquí si de esta manera así toda esta parte corresponde al inicio aquí de de esta parte de aquí para acá corresponde al al cierre cuando vayamos a terminar ya nuestra puntilla vamos a empezar a cerrar desde aquí y luego lo vamos a hacer aquí por toda esta parte hasta cortar la hebra aquí verdad pero yo la voy a empezar desde aquí esto hace que cuando cerremos puntilla sea más fácil si yo la empiezo de otra manera queda un poquito más difícil el cierre y yo lo que quiero es que ustedes no tengan tanta dificultad la dificultad viene cuando hacemos la segunda esquina entonces cuando vayamos a hacer la segunda esquina y estemos en el en este motivo que es el penúltimo simplemente nosotros vamos a ir a dar hacia abajo hacia la tela y vamos a continuar trabajando como vamos a explicar ahorita aquí al inicio únicamente este inicio es el que es diferente bueno pues espero me entiendan lo que les quiero decir y pues ahora si nos vamos al paso a paso iniciamos con nuestro nudo para fijarlo a la tela en esta distancia que yo ya tengo marcada y que corresponde a cuatro casitas estas casitas es las cuatro que se acercan a la esquina más las cuatro que sigan después de la esquina van a estar más pequeñas que las demás en este caso miden menos de un centímetro las demás van a medir poco más de un centímetro las reduje en esta parte para que fuera más fácil la puntilla de dar vuelta en esta parte de la esquina bueno pues entonces ya que tenemos aquí la tela y nuestro hilo fijamos con un medio punto de esta manera tejemos cinco cadenas fijamos enseguida con medio punto ahora tejemos tres cadenas cadenitas tomamos lazada y en este espacio que sigue hacemos un punto alto bueno al inicio nos queda de esta forma giramos la tela y aquí por la parte de atrás en este espacio que formaron las cinco cadenas tejemos tres puntos altos más ya tenemos aquí los cuatro ahora giramos nuevamente para el frente y continuamos ahora tejiendo cinco cadenas tomamos lazada y en este espacio que se formó aquí tejemos cuatro puntos altos ahí ya tenemos el primero dos tres y cuatro tejemos dos cadenas fijamos con medio punto aquí en la tela tejemos tres cadenitas tomamos lazada y aquí exactamente en la esquina aquí previamente yo ya hice un agujerito para sacar por ahí nuestro hilo ahí está hacemos un punto alto nos va a quedar así y giramos seguimos trabajando en este espacio cuatro puntos altos aunque aquí solo hacemos tres porque las cadenas que subimos ya nos hicieron uno bueno pues ya tenemos aquí los cuatro ahora vamos a avanzar para acá haciendo casitas dos cadenas de separación para hacer aquí un punto alto sobre este punto alto dos cadenas y aquí de estas cinco que subimos buscamos la tercera que es esta y hacemos ahí otro punto alto ya se nos formaron ahí dos casitas la siguiente vuelta tejemos nuevamente cinco cadenas ahí están las cinco tomamos lazada aquí hacemos punto alto punto alto dos cadenas punto alto aquí dos cadenas tomamos lazada y en este espacio de aquí vamos a hacer cuatro puntos altos solo que estos cuatro puntos altos los vamos a hacer más cortitos con el propósito de que aquí no quede muy abultado esta parte que es exactamente la esquina entonces lo vamos a hacer solamente de dos sacadas ahí está el primero dos tres y cuatro ahora tejemos dos cadenas y estas dos cadenas las vamos a fijar aquí mismo en este medio punto que queda en la esquina bien así nos va a quedar entonces ahora tejemos solamente dos cadenas porque el siguiente cuadrito que vamos a tejer lo vamos a hacer igual puntos altos de dos sacadas y nos van a quedar un poquito más bajitos bueno pues tomamos lazada y aquí mismo en donde clavamos este medio punto vamos a hacer ahora un punto alto ahí así nos va a ir quedando esta parte giramos tomamos lazada y dentro de estas cadenitas que bajamos después de estas cuatro aquí vamos a tejer otras cuatro aquí estas cadenitas que subimos más esta pues ya nos hicieron dos puntos altos solamente nos faltan dos más igual los hacemos de dos sacadas así ahora vamos a tejer cuatro cadenas estas cuatro cadenas las vamos a fijar sobre este punto alto de aquí y lo vamos a fijar con medio punto o punto deslizado en este caso yo uso el punto deslizado bueno ya que lo tenemos aquí vamos a avanzar hasta aquí con puntos deslizados para luego regresarnos hacia el frente ahí llevamos uno dos y tres giramos hacia el frente y dentro de este espacio que tejimos de cuatro cadenas vamos a hacer un abanico estas cadenitas sobre las cuales me deslice nos van a sustituir a un punto alto tejemos tres más hasta tener el equivalente a cuatro puntos altos ahora tejemos nuevamente cuatro cadenas tomamos la asada y en este espacio restante tejemos cuatro puntos altos más ya que tejimos el abanico tejemos dos cadenitas tomamos la asada y en este espacio de aquí tejemos cuatro puntos altos más ya están ahí los cuatro fijamos aquí a la tela lo vamos a fijar yo aquí ya había marcado pero es poquitito antes entonces que quede menos de un centímetro aproximadamente ahí fijamos con medio punto perdón antes de fijar tejemos dos cadenitas ya están ahí las dos cadenitas ahora sí fijamos bien ahora tres cadenitas tomamos la asada y más o menos en esta distancia que dijimos va a ser poco menos de un centímetro nada más en las cuatro que casitas después de la esquina aquí van tres pues ya no más nos va a faltar una ya que tenemos fijado este punto alto en la tela giramos la tela y tejemos en este espacio tres puntos altos más tejemos dos cadenas tomamos la asada dentro de sobre este punto alto aquí fijamos otro punto alto aquí se nos forma una casita dos cadenitas más tomamos la asada y aquí hacemos otro punto alto para que se nos forme otra casita dos cadenitas más tomamos la asada y dentro de este espacio que tejimos aquí de cuatro cadenas vamos a hacer otro abanico bien aquí se nos formaron tres casitas llevamos la mitad del abanico ahora aquí por ser la esquina nada más en la esquina después de haber tejido estos cuatro puntos altos vamos a tejer seis cadenas tomamos la asada y hacemos los otros cuatro puntos altos nos quedan dos bien bien ya tenemos ahí los cuatro puntos altos pero si se fijan no los cerré quedan en el ganchillo estas dos hebras tomamos nuevamente la asada buscamos este punto alto de aquí hacemos otro punto alto y ahora si cerramos todo junto las tres hebras hacemos dos cadenitas tomamos la asada y de estas cinco cadenas que subimos buscamos la tercera que la de en medio y hacemos aquí punto alto nos va quedando de esta forma esto por el lado de atrás volteamos hacia el frente tejemos dos cadenitas y en esta parte de aquí dentro de estos seis puntos perdón cadenitas vamos a tejer un total de quince puntos altos pero el primer punto alto lo vamos a hacer sobre este punto alto que está aquí antes de empezar las cadenas aquí hacemos uno dentro de estas cadenitas que fueron seis tejemos trece y el siguiente punto alto lo vamos a hacer sobre este punto alto de aquí bien aquí tenemos uno avanzo con las demás hasta tener quince ya están los quince puntos altos ahora vamos a bajar a la tela haciendo casitas y luego los cuatro puntos altos que van a estar pegados a la tela nos va a quedar igual que de este lado donde iniciamos cinco casitas más este cuadrito de puntos altos bueno entonces bajamos a la tela dos cadenitas y hacemos nuestra primer casita aquí fijamos un punto alto sobre este punto alto nuevamente dos cadenitas otro punto alto dos cadenitas punto alto sobre este punto alto dos cadenitas punto alto sobre este punto alto dos cadenitas y aquí hacemos cuatro puntos altos ya los tenemos tejemos dos cadenitas y fijamos aquí a la tela con medio punto tejemos ahora tres cadenitas tomamos lazada fijamos con un punto alto la tela y giramos para seguir por la parte de atrás ahora aquí en este espacio tejemos tres puntos altos más y después de haber tejido estos cuatro puntos altos ahora vamos a tejer cuatro cadenas las vamos a fijar aquí con punto deslizado subimos estas cadenitas igual con punto deslizado aquí hacemos una dos dos y tres puntos deslizados giramos para el frente y dentro de este espacio de cuatro cadenas vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí en la esquina vamos a hacer un abanico de cuatro puntos altos separados por cuatro cadenas aquí llevamos dos puntos altos porque estas cadenas nos sustituyen un punto alto dos cadenas tomamos la sala y en este espacio cuatro puntos altos dos cadenas y fijamos con medio punto a la tela a partir de aquí pues ya vamos a hacer un poquito más espaciados las casitas poquitito más de un centímetro bien ya que fijamos tejemos tres cadenas tomamos lazada y hacemos punto alto a la tela giramos trabajamos por la parte de atrás cuatro puntos altos aquí bien ya los tenemos dos cadenas fijamos aquí un punto alto dos cadenas fijamos otro punto alto aquí otras dos cadenas tomamos lazada y ahora hacemos otro abanico en este espacio igual de cuatro puntos altos llevamos aquí tres y cuatro bien aquí en la esquina hicimos seis puntos perdón seis cadenas aquí porque fijamos 15 puntos altos aquí en esta parte ahora aquí vamos a tejer únicamente cinco porque a partir de aquí estos puntos altos serán de 13 entonces nada más ocupamos cinco cadenas ya están ahí las cinco cadenas tejemos los otros cuatro puntos altos que nos hacen falta uno dos tres y cuatro bien aquí se me pasó este último no lo cerramos así lo dejamos así con estas dos hebras en el ganchillo tomamos lazada y tejemos sobre este punto alto otro punto alto ahora si cerramos dos cadenitas más tomamos lazada y sobre este punto alto hacemos otro y en vez de bajar hacia acá y dirigirnos hacia la tela vamos a seguir subiendo y nos vamos a dirigir pero hasta aquí entonces continúo haciendo casitas aquí son dos cadenitas más y hacemos otro punto alto no se les pase ese detalle después de hacer el segundo abanico nos dirigimos hacia esta parte para luego hacer lo que corresponde a los pétalos de este arco de puntos altos entonces continuamos dos cadenitas aquí donde inicia este arco hacemos un punto alto más dos cadenitas las siguientes casitas las vamos a hacer brincando solamente un punto alto brincamos este en el siguiente hacemos punto alto dos cadenitas brincamos este en el siguiente punto alto dos cadenitas cadenitas brincamos uno y nos vamos al siguiente ya realicé las casitas sobre este arco de puntos altos que son quince se tejieron ocho puntos altos contando desde aquí desde el primero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho separados por dos cadenas y fijados cada tercer punto alto si se fijan no salieron aquí siete casitas uno dos tres cuatro cinco seis siete espacios bueno ya que hicimos aquí este último punto alto no vamos a bajar hacia acá a partir de aquí nos vamos a regresar porque esta parte que se tejió aquí va a corresponder a el último motivo cuando cerremos puntilla entonces giramos tejemos tres cadenitas estas tres cadenitas nos van a sustituir un punto alto tomamos lazada y sobre este punto alto vamos a hacer otro nos tiene que quedar así como inclinadito hacia hacia acá este punto alto ahora tejemos tres cadenitas tomamos lazada y dentro de este espacio vamos a tejer cuatro puntos altos pero solamente de dos sacadas y los vamos a cerrar juntos así es que sacamos la hebra hacemos una sacada volvemos a sacar hebra una sacada nomás así una sacada llevamos tres malas cadenas que subimos ya se nos hicieron cuatro teniendo estas cuatro hebras sobre el ganchillo dentro del ganchillo aquí cerramos todo junto para que se nos forme este pétalo ahora tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto alto y repetimos lo mismo hacemos aquí punto alto tejemos tres cadenas tomamos lazada tejemos en este espacio tres puntos altos de dos sacadas pero sin cerrar para cerrarlos juntos ya los tenemos ahí los tres más los que subimos son cuatro cerramos juntos nuevamente lazada punto alto aquí sobre este punto alto y dentro de este espacio repetimos haciendo los pétalos hasta tener un total de seis ya tenemos los que corresponden que dijimos son seis solamente en la esquina quedarán seis en el resto de la puntilla van a quedar cinco porque esta base va a ser de trece puntos altos aquí fue de quince ok entonces seguimos con dos vamos a quitar este pelito bueno seguimos con dos cadenitas sobre este punto alto de aquí vamos a tejer otro se nos formó allí una casita nuevamente dos cadenas tomamos lazada y aquí hacemos otro punto alto se nos formó otra casita tomamos lazada y el siguiente punto alto lo vamos a hacer aquí dentro de este abanico pero lo vamos a hacer sobre este punto alto de aquí aquí clavamos ganchillo hacemos punto alto nos va a quedar de esta forma y dentro de estas cadenas vamos a tejer once más con este que acabamos de tejer son doce y el trece lo vamos a tejer sobre este punto alto entonces llevamos aquí uno dos tres cuatro doce y el trece sobre este punto alto bien ya están ahí los trece ahora nos dirigimos hacia la tela haciendo aquí casitas igual como las hicimos cuando bajamos de aquí nos van a quedar igual cinco casitas aquí ya bajé hacia la tela hice las cinco casitas como vemos aquí los cuatro puntos altos que van aquí para fijarnos a la tela con dos cadenitas y un medio punto aquí vamos a dar inicio a la base del siguiente motivo ahora esta parte aún no se termina porque cuando avancemos en el segundo abanico que hagamos aquí es que vamos a avanzar para hacer lo mismo que hicimos aquí entonces después de haber fijado aquí a la tela tejemos tres cadenitas tomamos lazada hacemos aquí un punto alto más o menos pasadito de un centímetro de distancia del otro medio punto nos vamos hacia la parte de atrás para continuar tejiendo aquí tres puntos altos más llevamos dos tres y cuatro ya que tenemos los cuatro tejemos cuatro cadenas fijamos aquí sobre este punto alto con un punto deslizado subimos las cadenitas con puntos deslizados tenemos aquí uno dos tres hacemos tres puntos deslizados no regresamos hacia la parte de enfrente y tejemos en este espacio el siguiente abanico igual como lo tejimos aquí así tenemos este avance giramos ahora por la parte de atrás trabajamos aquí tres puntos altos más dos cadenas tejemos sobre este punto alto otro punto alto hacemos aquí una casita dos cadenas aquí fijamos otro punto alto para hacer la segunda casita dos cadenas tomamos la asada y dentro de este espacio del abanico que acabamos de tejer vamos a hacer el siguiente abanico sin cerrar así con estas dos hebras en el ganchillo tomamos la asada hacemos aquí otro punto alto dos cadenas tomamos la asada hacemos aquí otro punto alto y como lo hicimos aquí nos vamos a ir por toda esta vuelta haciendo casitas hasta llegar aquí ahora así sin cerrar este punto alto tomamos la asada y aquí en este punto alto hacemos otro cerramos estas tres hebras juntas tejemos tres cadenitas estas tres cadenitas las vamos a fijar aquí con un punto deslizado o bien lo pueden hacer también con un medio punto giramos hacia el frente y dentro de este espacio que formaron estas tres cadenitas vamos a hacer los pétalos de este motivo igual como los tejimos aquí ya tenemos ahí las tres cadenitas tejemos uno dos y tres puntos altos solamente de dos sacadas ya hicimos aquí una sacada en cada uno la última sacada es todo junto las cuatro hebras se cierran otro hacemos punto alto aquí tres cadenas uno dos tres y cerramos hacemos lo mismo hasta llegar aquí pero solamente para este motivo vamos a realizar cinco pétalos aquí ya llevamos dos aquí hicimos seis porque en la esquina hicimos aumento en esta parte bien voy a avanzar hasta llegar aquí ya están los cinco pétalos de este motivo avanzamos hacia este abanico para tejer los trece puntos altos que van a ir ahí como aquí para esto tenemos que hacer primero dos casitas aquí tejemos dos cadenas hacemos aquí punto alto dos cadenas punto alto aquí tomamos lazada y aquí vamos a tejer los trece puntos altos el primero sobre este punto alto bajamos bajamos a la tela haciendo aquí casitas que nos deben de quedar cinco igual como aquí una dos tres cuatro cinco y a partir de aquí pues repetimos todo el proceso que hicimos como lo explicamos en esta parte de aquí voy a avanzar hasta llegar a lo que se va a formar como segunda esquina para que vean cómo vamos a trabajar esa parte en la segunda esquina cuando lleguemos a la siguiente esquina van a procurar realizar este banquito que baje a la tela y se fije un centímetro antes de la esquina o lo que equivale a una casita antes de la esquina aquí nos quedan únicamente este espacio para llegar a la esquina que es el de una casita tejemos aquí tres cadenitas tomamos lazada y aquí fijamos un punto alto exactamente en la esquina giramos la tela y trabajamos en este espacio tres puntos saltos más porque esta cadena pues ya nos sustituyeron uno ya tenemos ahí nuestro cuadrito de puntos altos ahora aquí trabajamos casitas haciendo haciendo dos cadenas fijando en este punto alto otro punto alto otras dos cadenas hacemos aquí otro punto alto aquí ya tenemos lo de dos casitas dos cadenitas más tomamos lazada y aquí hacemos el siguiente abanico este cuarto punto alto no lo cerramos tomamos lazada y hacemos otro punto alto sobre este punto alto de aquí y de esa manera nos conectamos con el motivo anterior así ahora avanzamos toda esta parte hasta llegar aquí haciendo casitas una vez que realizamos los pétalos sobre este motivo bajamos aquí donde está este abanico haciendo primero aquí dos casitas hacemos dos cadenitas punto alto dos cadenitas y aquí punto alto nos pasamos a este espacio para hacer trece puntos altos ya están tejidos los trece puntos altos dentro de este abanico bajé hacia la esquina voy a hacer la esquina y se tejieron uno dos tres cuatro casitas aquí se va a formar una quinta casita cuando dejamos aquí los cuatro puntos altos que van en este espacio solo que estos cuatro puntos altos como van a quedar en la esquina y no queremos que se nos haga aquí muy amontonado para que de la puntilla vuelta bien aquí en esta esquina lo vamos a hacer más cortitos lo vamos a hacer de dos sacadas nada más ahí está un primer punto alto uno dos tres y el cuarto punto alto lo vamos a sustituir por cadenas hacemos aquí únicamente dos cadenas las fijamos aquí abajo sobre este medio punto con otro medio punto para que nos quede así tejemos igual nada más dos cadenas porque aquí vamos a tejer otro cuadrito de puntos altos y solamente van a ser de dos sacadas entonces ya que tejemos los dos cadenitas hacemos punto alto aquí en la esquina como se muestra giramos y en estas cadenitas que bajamos de este cuadrito de puntos altos vamos a tejer únicamente tres puntos altos y lo hacemos igual de dos sacadas aquí pues estas cadenitas nos sustituyen uno este es otro y uno más esto nada más lo vamos a hacer aquí en la esquina con el propósito de que aquí no quede muy estorboso esto al momento de dar vuelta bien ya que estamos así tejemos las cuatro cadenas ahí están las cuatro cadenas que es donde va a estar el abanico de aquí de la esquina estas cuatro cadenas las vamos a fijar sobre este punto alto aquí esto es lo mismo que hicimos al inicio de la puntilla entonces estamos trabajando y aquí exactamente igual aquí hacemos dos puntos deslizados y aquí hacemos el tercero giramos y hacemos aquí nuestro abanico esta parte pues está este realizada exactamente igual como lo hicimos al principio este es el avance que hice de la segunda esquina como ven pues me quedé en esta parte de aquí por la parte de atrás trabajé esta parte subí aquí para trabajar estos pétalos y aquí realicé 15 puntos altos solamente en el motivo de la esquina se trabajan 15 puntos altos sobre este abanico en los demás motivos se trabaja 13 aquí pues dijimos al principio que para que diera muy bien la vuelta y no se mirara el motivo muy forzado entonces aquí continuamos de acuerdo a como va este avance sigue la vuelta de regreso en la cual vamos a tejer la base del siguiente abanico que será el siguiente motivo esta parte yo aquí la voy a terminar para concluir y cortar la hebra y pasarme al lado donde vamos a cerrar puntilla entonces yo voy a avanzar y nos vemos ahorita cuando nos aproximamos al cierre de la puntilla aquí aquí ya estamos a punto de cerrar a la tela aquí donde iniciamos aquí donde iniciamos pero vamos a seguir trabajando y ahorita cuando lleguemos a esta parte de aquí del cierre vamos a continuar después de haber tejido este abanico y este cuadrito de puntos altos fijamos a la tela con medio punto aquí y para conectarnos con el medio punto del inicio tejemos tres cadenitas tomamos lazada y aquí sobre este medio punto hacemos un punto alto pero solamente de dos sacadas para que no nos quede muy amplio ahí entonces giramos la tela y trabajamos esta parte pues como la hemos estado trabajando en los otros motivos aquí vamos a tejer cuatro puntos altos ya incluido este pues este solamente tejeríamos tres entonces después de haber tejido esos cuatro puntos altos vamos a tejer puntos altos aquí aquí para que se nos formen dos casitas y cuando hagamos aquí el abanico se nos va a formar aquí una tercera ya avance con las casitas que dijimos se nos iban a formar tres el abanico recordando que aquí es unas son cinco cadenas lo que vamos a separar este grupo de este y aquí sin cerrar el último de los puntos altos pues nos conectamos aquí esto con el propósito de este avanzar de aquí en adelante hasta aquí para luego formar los pétalos de este motivo aquí me voy a ir haciendo casitas por toda la orilla hasta llegar aquí al regreso de esta vuelta que se hace por el lado derecho vamos a trabajar pues en la parte superior los pétalos de este motivo ya está aquí el avance de esta vuelta donde tejimos los pétalos del motivo que estaba aquí hasta estos arcos recuerden ahorita pues tejimos las casitas que van aquí arriba ya no regresamos haciendo estos pétalos realizamos este arco de trece puntos altos sobre este abanico bajando hacia la tela se formaron aquí estas cuatro casitas aquí ya nos vamos a conectar a donde iniciamos después de haber hecho estas casitas tejemos dos cadenas y hacemos aquí tres puntos altos para formar otro cuadrito de puntos altos solamente tres porque estas cadenas pues ya nos van a sustituir a uno al hacer este punto alto aquí para hacer este cuadrito aquí ya se nos formaron cinco casitas continuamos haciendo los puntos que nos hacen falta aquí llevamos dos y uno más tres con estas cadenas se nos hicieron los cuatro conectamos aquí con punto deslizado subimos este punto alto del inicio lo subimos con puntos deslizados entonces aquí hacemos uno dos tres giramos tejemos cuatro cadenas que son la base donde va a estar nuestro abanico fijamos aquí con punto deslizado subimos subimos estas cadenitas igual con punto deslizado ahí está ahí está uno dos dos y tres giramos para el frente y trabajamos aquí el abanico como los hemos estado trabajando aquí solamente tejemos tres porque estas cadenas con las cuales iniciamos nuestra puntilla sustituyen a un punto alto aquí fijamos con punto deslizado y si se fijan pues ya nos estamos conectando ya se nos forma aquí este abanico que es la base del último motivo que vamos a tejer ahora para avanzar subimos aquí con puntos deslizados uno dos tres puntos deslizados giramos tejemos tejemos dos cadenas y dentro de este abanico tejemos el siguiente abanico el último sin cerrar recuerden tomamos la azada y hacemos aquí el otro punto alto igual que en la explicación anterior subimos aquí haciendo casitas para luego en la vuelta de regreso por el derecho hacer los pétalos de este motivo que es el penúltimo ya estamos por terminar la puntilla y aquí se trabajaron los 13 puntos donde van a estar los pétalos como estos de lo que es el último de los motivos después de haber trabajado estos 13 puntos altos nos queda hacer aquí un punto alto más tejemos dos cadenas tomamos la azada y aquí sobre este punto alto hacemos uno más pero no lo cerramos dejamos así para conectarnos con otro punto alto aquí sobre sobre este punto alto de aquí entonces hacemos uno más y cerramos tejemos dos cadenas tomamos la azada sobre este punto alto aquí clavamos el ganchillo para hacer otro punto alto igual no cerramos dejamos así sin cerrar volvemos a tomar la azada y este lo vamos a fijar aquí si se fijan en estas casitas que están sobre este arco en el primer motivo que realizamos aquí justo donde inician los pétalos en esta base hacemos un punto alto más vamos a cerrar todo junto aquí en el ganchillo hay tres hebras cerramos nos va a quedar de esta manera giramos y trabajamos sobre este arco de puntos altos las casitas donde vamos a hacer nuestros pétalos primero hacemos dos cadenas hacemos un punto alto aquí en el primero y como lo hemos estado realizando brincamos un punto alto y en el siguiente hacemos las casitas esta parte pues ya la hemos explicado varias veces la avanzamos y ahorita realizamos lo que va a hacer nuestra última vuelta solo me falta realizar el último pétalo de este motivo que es el último trabajamos las tres cadenitas hacemos el pétalo como lo indicamos al inicio con tres puntos altos de dos sacadas y cerrados todos juntos cerramos ahí tomamos las hadas hacemos sobre este punto alto nuestro último punto alto así sin cerrar este punto alto buscamos estas tres cadenas que subimos cuando íbamos a iniciar estos pétalos al inicio de la puntilla buscamos la tercera que está aquí en la parte superior metemos ahí el ganchillo sacamos hebra en punto deslizado todo junto para que nos quede de esta forma tejemos dos cadenitas más jalamos muy bien la hebra y cortamos de esta manera estamos terminando nuestra puntilla ahorita le voy a dar una planchadita voy a esconder esta hebra muy bien que no se nos note y les voy a mostrar como luce así quedó ya nuestra puntilla planchadita los motivos lucen muy bonitos ya acomodados y planchados espero les haya gustado y no se les dificulte realizarla cualquier comentario que tengan respecto a la realización de esta puntilla ya saben me lo dejan en la cajita de información o me buscan por facebook me mandan un mensaje y con gusto les explico bueno pues nos vemos hasta la próxima donde les traeré una nueva puntilla que espero sea de su agrado hasta luego amigas nos vemos bye